De las mejores canciones del grupo Pega, 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 Pega Les dejamos cosas, cosas del amor No llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Con cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Con cosas del amor, que te harán reír, que te hagan llorar Con cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Con cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, no debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Pues sí te quiero de verdad Con cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Con cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Con cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Con cosas del amor Con cosas del amor, que te vas a trabajar La música del Pega Pega, cosas del amor Gracias, gracias por acompañarnos en la pista Gracias, compadre El aplauso fuerte para ustedes, compadre Que están bailando en la pista, que bonito